Estaremos bautizando 10 libros con mil textos elaborados por 500 niños de todo el estado de Yaracuy basados en la cultura afrodescendiente de los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Sucre que están elaborados artesanalmente con materiales sus portadas están hechas con material reciclado, con material natural como cepas, semillas y dentro contienen 100 textos y médicos de los niños y niñas que asisten a diario a la Casa de los Niños de su programa Casa de los Niños de la Fundación Leónal de la Ciudad